Vamos a charlar con Guido Calfueque, él es representante de Calfú Expediciones, allí en la zona de Lago Ranco y región de los Ríos, tiene todo un emprendimiento que nos va a contar más o menos de qué se trata. Don Guido Calfueque, muy buen día, gracias por atendernos. Buen día, buen día, ¿cómo está usted? Por ahora, gracias a Dios, bien, nosotros aquí con una hora de diferencia con Chile. ¿Qué es Calfú, en realidad, para que nuestros hermanos argentinos, nuestra gente, conozca un poco de lo que ustedes hacen allí por la zona de Lago Ranco, por esta región de los Ríos, de los Lagos, ¿qué es Calfú Expediciones? Bueno, Calfú Expediciones es una empresa dedicada al turismo, que se dedica en periodo de pesca, nos dedicamos casi al 100% a lo que es pesca con mosca. Después tenemos igual otra rama aparte, son los trekking a la cordillera del Cordón Cáuye y a parte de los atractivos más naturales que tiene la cuenca del Lago Ranco. Esto que ustedes, de alguna manera, nos menciona, o que usted nos menciona en este momento, es algo nuevo también para la zona y para ustedes, ¿no? El tema del trabajo del trekking, de lo que tiene que hacer el turismo de montaña, lo que hace a estos paisajes que hoy vemos por televisión y a través de las redes sociales, un paisaje maravilloso, muy similar al sur de nuestro querido Neuquén. Sí, Lago Ranco está principiando un poco lo que es el turismo, se dio principalmente por la conexión que se dio de asfalto del lago, así que como que se abrió toda una conexión importante y además se construyó un puente que antes había un balseo donde se trasladaban los vehículos encima de una balsa de un lado a otro. Entonces se construyó el puente y de ahí comenzó como a subir lo que es el turismo. Y de ahí uno empezó a ver que no solamente Lago Ranco era playa. Entonces empezamos a mirar nuestras montañas y la verdad es que el atractivo que tiene es gigantesco, un club gigante para el turismo. Hoy, ¿cómo está Chile producto de esto de la pandemia en materia de poder visitar estos lugares, de los permisos, de las áreas protegidas, de los espacios verdes, de la montaña? ¿Cómo están los permisos o esto ustedes ya lo están trabajando en vísperas de cuando esto se habilite? Sí, mira, en cuanto a permiso, Lago Ranco, la comuna en sí todavía no está, estamos en fase 1. Pero salió un nuevo decreto donde se abren las áreas silvestres protegidas dentro de la región y dentro del país, donde ya uno puede salir a hacer actividades al aire libre con sus debidos permisos que correspondan. El famoso pase con el que tenga su vacuna al día puede movilizarse dentro de ciertas comunas que no estén en fase 1, por lo menos. Bien. Esto, cuando hablamos del trekking, del turismo de montaña, ¿en qué consiste en realidad? Y supongamos que haya gente de nuestro país o del mismo Chile que quiera visitar, ¿en qué consiste el servicio en realidad y lo que puede hacer el visitante ahí con ustedes? Sí, mira, en realidad la cuenca del Lago Ranco tiene hartos atractivos naturales y una de esas es ir a visitar lugares donde no se llega en vehículos o en algo motorizado. Entonces, ahí uno tiene que empezar a caminar una cierta cantidad de kilómetros para llegar al destino que uno desea conocer. En este caso tenemos unos trekking al volcán Mirador, que es un volcán súper chico, totalmente familiar, donde cualquier persona, incluso niños, pueden ir, porque no es que una caminata tan extensa. Y además no tiene un desnivel muy pronunciado. Claro. Así que ese es algo familiar. Después ya tenemos unos trekking mucho más, ¿cuánto se llama?, más extensos, donde el nivel de dificultad es un poquito más exigente, pero no alto. Y de ahí ya nos iríamos al cordón Cáhuye, que le llaman, donde tenemos azufrera, pasamos por unos hermosos bosques de coigüe y al final arriba lengas. Para el periodo de verano, digamos, es contemplar las erupciones de lavas, las diferentes que hay. Y ahora en invierno se pueden hacer deportes de invierno. Claro. Esto que tiene que ver con el cordón del Cáhuye, también hace unos años atrás, esto tuvo también una especie de erupción que por ahí se hizo sentir en nuestro país, o en parte también de nuestro país, con la ceniza volcánica, ¿no? Sí, el cordón Cáhuye hace pocos años tuvo una explosión bien importante y sus cenizas dieron vuelta al mundo. Al mundo, claro. Claro, al mundo. Y creo que ustedes como que igual sufrieron gran parte de ese problema en su momento. Justamente el viento les llevó un poco de los restos de sus cenizas hacia su país. Pero la verdad es que el cordón Cáhuye no es algo nuevo que ocurra eso. A lo largo de la historia ha tenido varias erupciones, entonces, y distintos procesos. Que se ha ido como... Cuando uno visita el lugar arriba, ahí se deja de ver las diferentes lavas que hay, ríos de lavas que están ya en su estado sólido. Esto, cuando acompañan con Calfú Expedición, en este caso con ustedes, ustedes más allá de ofrecer la naturaleza que está viva y presente ahí en esta cordillera, tienen seguramente algún servicio de hotelería, gastronomía, comidas típicas, que encierra así a grandes rasgos, por lo menos para tener un pantallazo de lo que se puede encontrar y que tenemos muchas ganas nosotros de llegar también en algún momento a conocer por allí. Claro, en realidad la Borranco está bien preparada en ese sentido. Contamos con cabañas, algunos restaurantes, y algunos pinchos que son más... ¿Cuántos se llaman? Campestres. Y nosotros trabajamos en red con varios de ellos, así que se puede pasar a distintos locales, ya sea de comida, algo de cultura o artesanía, en madera, y visitar los principales atractivos. Claro. Y también en épocas normales, o por decirlo así, también en épocas de verano, ustedes tienen una cuestión de lo que es el tema de la pesca con mosca, que acompaña y que sabemos que aquí en nuestro país y en gran parte de la provincia del Neuquén, hay muchos pescadores que adoptan esta modalidad de pesca con mosca, y que ustedes tienen unos instrumentos muy particulares, que son unas embarcaciones, las cuales les permiten también que ya dos pescadores bajen por los ríos y puedan mosquear embarcados. Sí, la verdad que la pesca en Chile es bien buena a lo largo de, digamos, de la zona centro-sur de nuestro país bastante interesante, pero acá en Lago Arranco tenemos un río que ha sido ícono de la pesca con mosca, que es el río Calcorrube, fue uno de los primeros ríos que se dio a conocer por la pesca con mosca. Claro. Así que es un río muy bonito, no es extenso, más o menos 15, 16 kilómetros, nosotros lo recorremos casi en su totalidad, no salimos al lago por un tema más de conexión, pero ahí nosotros podemos ofrecer un servicio completo del día de pesca en una embarcación, digamos que especial para la pesca con mosca, porque traen dos asientos giratorios, uno a ambos extremos de la embarcación y el remador o guía va al medio y son súper cómodos, muy estables, no representan un mayor riesgo y además trabajamos ahí mismo en red con emprendedores locales, un quincho que es Quincho Terahue, donde pasamos a almorzar, nos están esperando con un rico almuerzo de acuerdo a lo que quieran nuestros amigos pescadores. Claro. Perdón, eso quería preguntar, que también existe la posibilidad de hacerlo muy natural, si el pescador se encuentra, de que lleven ustedes la comida, de quedarse en algún islote, en algún lugar como para aprovechar a pleno la naturaleza y también degustar algo de lo que ustedes ofrecen, ¿no? Sí, así es, si es que el cliente o nuestros amigos pescadores quieren quedarse a la ribera del río, también tenemos el servicio completo para prestarles ese servicio a ellos y quedarnos ahí mismo a la orilla del río pescando, ya sea disfrutando de una rica comida o avistamiento de distintos tipos de aves que hay, porque el río igual tiene bastante flora y fauna ahí inserta ahí mismo y podemos ver a un martín pescador ahí jugando, atrapando su alimento del día. Claro. Guido, ¿y cómo puede la gente contactarse con ustedes? ¿Tienen alguna página en las redes sociales? ¿Algún teléfono? Supongamos esto, se pueden contactar, se puede ir pagando de antemano a través de las tarjetas de crédito seguramente, como para que también ustedes tengan o nuestra gente tenga la posibilidad de ir a otras alternativas. ¿Cómo sería la conexión con ustedes? Sí, esto, mira, actualmente contamos con lo que es las redes sociales, nuestras redes sociales nos pueden ubicar como Expediciones Calfu, que ahí nos dan los teléfonos y algunas partes de los servicios que prestamos. Aparte de eso también trabajamos en red con dos emprendedores más dentro de la comuna que son con nuestros lazos directos, que son Rancolauquén y Expediciones Lisco. Ellos igual tienen todo un sistema montado de reservas y de protocolos y que vamos trabajando súper bien en red con ellos, porque así entendemos que debemos avanzar en este tema, no solo, sino acompañados. Claro. Guido, y esto que es algo novedoso y nuevo para ustedes también, el tema del trabajo en la montaña en este aspecto, con la nieve, con el trekking, en épocas de no nieve, pero que también les impulsa a llevar gente a la montaña. ¿Se capacitan ustedes para tener, digamos, algún curso de primeros auxilios? ¿Se necesita, según la exigencia de lo que se vaya a hacer, algún certificado médico? ¿O ustedes más o menos lo van manejando y eso conforme la familia a ciertos lugares? ¿Pero ustedes tienen alguna preparación también para, en caso de alguna emergencia inmediata? Sí, la verdad es que nosotros hemos estado trabajando bien fuerte, igual con parte de Cernatur, en este tema de las capacitaciones y la mayoría de nuestros amigos guías contamos con certificaciones, ya sea en primeros auxilios, que es el WAFA, son primeros auxilios en lugares remotos. También como nosotros hacemos aguas, digamos, tenemos certificaciones en rescate en aguas blancas y así hemos ido adquiriendo distintas certificaciones para trabajar en la montaña igual. Yo por lo menos he sacado progresión en hielo y otros cursos de, un curso de no deje rastro, porque la idea igual es disfrutar de la montaña, pero tampoco provocarle un impacto tan grande. Entonces hay que ser cuidadosos en ese tema. Siempre uno se le da una charla primero a nuestros amigos que nos visitan, que todas sus basuras que va tienen que regresar con ellos y provocar un mínimo impacto. Lo ideal es siempre, se le aconseja, que si hay alguna ruta, un sendero demarcado, caminar por ella, no salirse de ese sendero, ya sea por peligro para el propio cliente que va o la naturaleza, porque se está renovando, la idea no es pasar por cualquier lado. Así que en ese sentido tenemos igual unos protocolos montados. Y en cuanto al tema de las exigencias, nosotros las vemos igual en su momento, si viene una familia le acomodamos un trekking familiar o algo que no sea de alta exigencia. Ahora si ya vienen personas preparadas, podemos hacer unas excursiones de tres o cuatro días hacia la montaña, visitar algunas termas que están entre medio, hacer algunos trekking de más largo aliento. Esto, ¿para cuándo ustedes más o menos? Todo esto depende de una cuestión de evolución de la pandemia, pero más o menos qué se escucha allí en Chile, qué han ustedes logrado averiguar, consultar con respecto a la liberación, por lo menos dentro del país, una vez que avancen en la otra fase. Sí, mira, tenemos súper buenas expectativas en ese ámbito, porque hace poco ya se le dio como el vamos o una marcha blanca, lo que la apertura de las áreas silvestres protegidas, entonces ahí por lo menos ya vemos un pequeño avance en que podemos luego salir de o darnos un poquito más de libertad para practicar nuestros deportes o un área de esparcimiento al aire libre. Entonces, nosotros por lo menos estamos preparados para, si es que mañana o en un mes más, ya estamos algo más preparados y esperando a nuestros amigos que nos visiten. Así que vemos con muy buen augurio que pronto ya vamos a tener un poco más de libertad. Calfú, expediciones, expediciones Calfú a las redes sociales, entonces pueden interactuar para ir reservando lugar, consultando, más o menos cuando nosotros tengamos el tema de las fronteras habilitadas también, pero por ahora esta es una nueva alternativa que ofrece la gente de Lago Ranco, de la región de Los Lagos, y en este caso Guido Calfueque. La verdad que muy pero muy agradecido, vemos las imágenes maravillosas también de este lugar en el cual ustedes habitan, y ojalá podamos pegarnos un vueltón cuando esto se acomode y llegar también por allí, por otros lugares que nos han invitado, por Ojos del Whisque, y conocer un poco también de aquel lugar maravilloso que es Chile. Claro, así es, y no quiero dejar de pasar la oportunidad, igual que hemos trabajado, hemos estado trabajando junto a la municipalidad, y hace poco igual se está trabajando con la corporación de acá, de la región de Los Ríos, un proyecto bien interesante y bien novedoso, digamos que se adquirió un predio ahí a la ribera del Cordón Cauye, por parte de la municipalidad donde se quiere implementar un, ¿cuánto se llama? un parque geológico, entonces ahí va a tener varias temáticas donde usted, la familia puede ir a conocer o a ver alguna especie de biblioteca de los distintos procesos eructivos, cómo se forman los volcanes, algo bien interactivo y bien novedoso. Entonces, igual hemos estado avanzando bastante en ese tema de la educación ambiental para las familias en general. Bien. Don Guido Calfueque, la verdad que muy agradecido por estos minutos, por este contacto telefónico, mil disculpas por molestarlo tan temprano, y seguiremos nosotros mostrando imágenes, trayendo novedades de este emprendimiento, y gracias a todo Calfú Expediciones que nos muestra también algo distinto, algo nuevo para nuestro país y también para los hermanos chilenos que escuchan la radio allí de Lago Ranco. Agradecido realmente por el contacto, amigo. No, gracias a usted, amigo, un gran saludo para todos nuestros vecinos, y en realidad somos uno solo, y yo como representante o no, soy parte de nuestra cultura mapuche, así que allá tenemos hartos, ¿cuánto se llama?, familias, por decirlo así. Así que un gran saludo para toda nuestra gente, y que pronto esto va a pasar y saldremos adelante. Un gran abrazo y que tenga buen día. Muchísimas gracias, Don Guido. Un abrazo a la distancia, buen fin de semana. Muchas gracias, que estés bien. Gracias.